Rolando, pues platícanos primeramente, ¿qué sentiste cuando te dieron la noticia de que regresas nuevamente al Club Naranjeros de Hermosillo? No, pues sentí una felicidad muy grande, muy contentos de haber recibido la oportunidad de regresar y pues muy motivados en trabajar duro para llegar lo mejor preparados para los Juegos de Exhibición y posteriormente a los Juegos de Temporada y no defraudar a la organización. Háblanos un poquito, a lo mejor la gente no recuerda tus inicios con esta organización, eres además un pelotero de origen hermosillense, platícanos un poquito de esto. Pues yo llegué en 2005 a la organización de Hermosillo, estuve una temporada, pero no recibí mucho tiempo de juego y de ahí pasé a Navojoa todos estos años y pues ahora que regreso a Hermosillo, prácticamente pues no he jugado con Hermosillo, considero que este va a ser mi debut con la organización. Bueno, tuviste una buena temporada y de mucho trabajo luego de estos dos torneos en Liga Mexicana de Verano y ahora con pocos días de descanso reportas a la organización, eso habla de que estás peleando pues un lugar no como titular. Claro que sí, con esa mentalidad de poder ganarme una titularidad, la confianza del cuerpo técnico, del manager para empezar con el club jugando y ese es el motivo principal por el que reporto rápido y aparte ponerme a todo, no perder la condición y seguir con ese ritmo de juego. Ahorita hay mucho talento, muchos jóvenes y bueno, con el tema también de los dos extranjeros en Liga Mexicana del Pacífico, ¿cómo ves esta sana competencia? Claro que sí, como tú dices es una sana competencia, va a haber más competencia en el interior del club con la llegada de dos extranjeros y pues los jóvenes que vienen empujando duro y quieren también un lugar en el equipo y pues vamos a esforzarnos al doble para estar a la par del nivel que traen los extranjeros y pues al talento y a la condición que traen los muchachos también, ese es el motivo principal por el que venimos a trabajar temprano. ¿Esa es tu meta entonces Rolando con esta organización? Claro que sí, un compromiso muy grande porque estoy muy agradecido de recibir la oportunidad de regresar al club y pues es un club con mucha exigencia y mucha jerarquía que tienes que aportar y tienes que trabajar muy duro para poderte ganar un lugar. ¿Tú como hermosillense qué le dirías a la afición que diariamente se da cita aquí en el Estadio Sonora para apoyar a los naranjeros de Hermosillo? No, pues siempre es una afición muy exigente y siempre quieren ver un equipo triunfador, quieren ver jugadores de muy buena calidad, de alta calidad y que pues quieren ver resultados, quieren ver victorias y pues las victorias se consiguen trabajando y luchando para poder tener derecho a tener éxito.